Pilar Ivón, mucho gusto, bienvenidísimas y encantado de poder estar con ustedes. Tenemos cerca de 2.000 personas conectadas en este momento. La gran mayoría son personas jóvenes. Tenemos personas de diferentes edades, diferentes perfiles, muy ansiosos por escuchar los números grandes que tienen ustedes disponibles. Así que, Pilar Ivón, el auditorio es de ustedes. Claro que sí, Juan. Muchas gracias. Como siempre, y a todo el equipo de Inves, qué linda iniciativa. Y acá presentes, un saludo también a todas las empresas que creo que hacen parte de este gran evento. Y nosotros, pues, sin duda, muy aliados en todo este proceso de reactivación económica. Y, bueno, muy consolidados porque también el año pasado fue un año muy interesante de crecimiento. Quiero, pues, creo que ya nos presentaste, Ivón, jefe de selección. Y mi nombre es Pilar Patiño, directora de Recursos Humanos. Y hoy quiero, hoy queremos con Ivón presentar a la compañía y por qué queremos que ustedes vengan a trabajar con nosotros. Así es de, sin más preámbulo, vamos a presentar datos muy generales de la compañía, a las vacantes que tenemos, y los vamos a dejar con algunos videos para que nos conozcan mucho más de cerca. Vamos a estar súper pendientes de todas las postulaciones que ustedes se quieran, que todos hagan. Para nosotros es muy importante que las personas se postulen. De antemano decimos que nuestro foco muy fuerte es en todo el tema de inclusión, vinculación, de madres, cabeza de familia, muy de la mano con el gobierno en todas las iniciativas de primer empleo y demás. Así es de, bueno, inicio presentando un poco quiénes somos, quién es atento en el mundo. Ivón, si me la colocas, gracias. Pues, bueno, nosotros somos uno de los BPO más grandes de América Latina. Y también, obviamente, en el mundo tenemos presencia con más de 90,000 estaciones de trabajo, 150,000 colaboradores, más de 400 clientes conforme a nuestra cartera de clientes. Muy fuertes en Brasil, México, Argentina, Chile, Perú, España y Colombia. Digamos que trabajamos muy fuerte, aunque tenemos también, obviamente, Estados Unidos, Guatemala, tenemos bastantes operaciones. Eso, digamos que a nivel global así estamos consolidados. En Colombia, ¿cómo estamos? En Colombia, digamos que nuestros centros están muy, 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 muy bien ubicados de cara a la demografía de personas que tenemos, muy cerca a lugares de fácil acceso de transporte, universidades y movilidad en general, que creo que es un tema importante a revisar. En Bogotá tenemos básicamente seis sedes. En Pereira tenemos dos sedes. En Medellín tenemos una sede. Y en Quibdó también tenemos una sede muy importante, que es, digamos, que nuestra sede insignia en todo el tema de responsabilidad social. En Colombia tenemos más de 10 mil colaboradores y en este momento el 60% de nuestros colaboradores están trabajando bajo la modalidad de trabajo en casa. Y nuestra apuesta es a seguir apalancando, digamos, esa iniciativa de poder hacer este trabajo en casa. Y, obviamente, también cuidando, ante todo, los temas de salud y seguridad de las personas que están en nuestras sedes. Gracias, Ivonne. Sigue, por favor. Perfecto. Nuestra cartera de clientes de las verticales de telecomunicaciones, financiera, salud y lo que llamamos nosotros multisector. Como lo pueden ver, es una cartera de clientes bien interesante, de compañías muy reconocidas, de gran seriedad y que para nosotros, pues, representa un orgullo poder ser sus aliados. Y, obviamente, todos esos colaboradores y esas vacantes que estamos buscando son para, digamos, acompañar la estrategia y el trabajo que tenemos con nuestros clientes. ¿Por qué trabajar en atentos? Acá trajimos cuatro elementos súper importantes, ¿por qué trabajar en atento? Entonces, nuestra primera invitación, ¿por qué trabajar en atento? Es por la formalidad, por ser escuela, por ser familia, por ser sociedad. ¿Y esto cómo lo podemos llevar? Formalidad, es estabilidad, es tranquilidad, es contribuir a tu futuro. Es brindar una oportunidad seria de empleo con una buena contratación, con una contratación, con todos los términos de ley. ¿Por qué es escuela? Porque a través, en atento, propendemos muchísimo por tu desarrollo y por tu crecimiento. ¿Por qué familia? Porque no solamente estamos cerca a las necesidades tuyas, sino también acercamos a tu familia. ¿Y por qué sociedad? Porque para nosotros es muy importante marcar este tipo de eventos, de oportunidades laborales para todos. Y algo muy importante, trato igual, respeto, creo que eso nos marca como compañía, lo tenemos en el ADN. Y obviamente, por todos estos elementos, hemos trabajado muchísimo para ser uno de los mejores lugares para trabajar en Colombia y en Latinoamérica. Así es que, con estos cuatro elementos, quiero dejarles este mensaje de que para nosotros es muy importante que vengan a trabajar con nosotros. Y esta es la oferta que, adicional a toda la oferta económica, de estabilidad, de una seriedad laboral, pues les ofrecemos para que nos acompañen en este camino de crecimiento y de reactivación económica. Bueno, seguimos, ahora le doy la palabra a Ivonne para que Ivonne nos presente las vacantes operativas que en este momento tenemos. Y bueno, creo que ya seguimos con los videos y lo más importante, poder atender las preguntas y las inquietudes que todos ustedes tienen. Muchas gracias, Juan, y muchas gracias a todo el equipo. Bueno, buenas tardes, ¿me escucha? Ivonne, yo te escucho perfecto. Ah, bueno. Sí. Las vacantes operativas que tenemos de diferentes roles de asesor, tenemos actualmente 400 vacantes de servicio al cliente, 400 de perfiles bilingües y 600 de campañas de ventas. Nuestros perfiles son, inician con un perfil académico de bachiller, pero también depende a las diferentes campañas que tenemos y a los diferentes perfiles. Pero inician desde un bachiller técnico y tecnólogo, como hemos visto que también las competencias son tan importantes en diferentes roles. Hemos dado la oportunidad de tener personas sin experiencia que se puedan postular a nuestras diferentes vacantes. Eso también lo tenemos que ver en diferentes campañas y algunas de nuestras vacantes también requieren personal sin experiencia. Y cuando lo requieren con experiencia, que puede ser de 3, 6, un año de experiencia, debe ser certificable. Para nuestras campañas bilingües, que es un número alto, que son 400 vacantes, hacemos validaciones de nivel de inglés, C1 y B2. Y también tenemos las dos posibilidades, tener experiencia o no tener experiencia, resaltando que todo el proceso de evaluación por competencia de habilidades nos da un resultado satisfactorio frente a los perfiles que seleccionamos, teniendo en cuenta que podemos tener un perfil exitoso con esas evaluaciones y validar esas habilidades y competencias. Tenemos campañas de tecnología, financieras, ventas, telecomunicaciones, de entretenimiento, tenemos horarios flexibles, tenemos la posibilidad también de generar un plan carrera a todos nuestros empleados y así hacer más llamativos nuestras ofertas y también tener una fidelidad con toda nuestra organización y nuestra gran familia que es atenta. Nuestras vacantes de estructura, tenemos nueve en Workforce, una en Account Manager y cuatro de tecnología. Estas vacantes de estructura todas requieren experiencia en el rol y en algunas de estas vacantes, que es más o menos el 10%, validamos también nivel de inglés, que es un C1, para poder también suplir las necesidades de idioma que requiere cada una de las campañas y también todas sus áreas de apoyo. Acá no está proyectado, pero también tenemos 20 vacantes de supervisores y tenemos 10 vacantes de formadores y 10 de analistas de calidad de los diferentes perfiles, servicio al cliente, perfiles bilingües y ventas también. Entonces, pues tenemos una masividad de vacantes que les da la oportunidad de postularse con nosotros y pertenecer a esta gran familia. ¿Cómo se pueden aplicar a nuestras ofertas? ¿Cómo pueden postularse a nuestras ofertas? Es una forma muy sencilla. Ustedes ven todas nuestras vacantes por medio de redes sociales. Ahí pueden postularse o ingresar por medio de un link que es trabaja en atento.com.co o pueden escanear el código QR para poder conocer cuáles son las vacantes que tenemos actualmente activas, de las cuales ya les mencioné, pero al detalle, cada perfil que busca cada campaña y poderse postular y hacerlo de forma automática. Esta herramienta nos permite automatizar todo el perfil de reclutamiento y poder tener respuestas inmediatas. Les quiero dejar este video donde explican nuestra landing page, que es una herramienta muy dinámica, es conversacional y que nos permite tener los datos de los candidatos para perfilar automáticamente a cada candidato que se postula. ¡Gracias! ¿Cómo hacemos todo nuestro proceso de evaluación? Pues, todo nuestro proceso de evaluación es 100% virtual. Enviamos unas pruebas online. Estas pruebas tienen una duración de 45 minutos máximo. Tienen unas instrucciones muy claras. Lo pueden aplicar desde cualquier medio digital y la herramienta permite que los resultados se van inmediatamente, y que los candidatos ustedes puedan ver para qué perfil quedan seleccionados y darle como toda la retroalimentación de su proceso. Tenemos entrevistas también virtuales. Los resultados son inmediatos. Les vamos diciendo para esta campaña posiblemente no apliques, pero vemos todas las posibilidades de vacantes que tenemos para no perder el recurso. Tenemos diferentes tipos de oferta, como les explicaba, diferentes tipos de perfil. Los documentos, ahí también tenemos un ahorro importante en papel, porque los documentos se hacen por medio magnético, se suben por medio magnético y hacemos las validaciones por este medio. Y toda nuestra contratación es digital y todos nuestros contratos son directos e indefinidos. Acá quiero mostrarles también un video de nuestra herramienta de evaluación. Nuestros procesos digitales de búsqueda y selección del talento nos conectan en tiempo real, lo que nos permite llegar a más personas con grandes potenciales a través de evaluaciones automatizadas y procesos a la medida que garanticen las habilidades técnicas y el perfil requerido. Este es nuestro proceso, los invitamos a pertenecer a esta gran familia que es atento y los queremos dejar con un video en donde hablamos de cómo es nuestro proceso de inclusión social y pues bienvenidos a postularse y a pertenecer a esta gran familia. ¡Gracias! 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 y 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 muchas gracias muy bien pues pilar y aunque buena presentación muchas gracias muy completa y sobre todo con un número bastante amplio de vacantes tenemos acá varias preguntas del público poder como filtrando algunas de ellas y compartiéndolas con ustedes la primera es en qué tipo de contrato manejan ustedes hijo indefinido como como directo tercerizado qué tipo de figura no directo Juan y la mayoría de los contratos son a término indefinido y también manejamos hay algo importante que se tiene que aclarar es el contrato de trabajo es a término indefinido pero manejamos una oferta también variada de jornadas laborales de jornada flexible de part time de ocho horas de seis horas también también tenemos una oferta importante en jornadas laborales eso me parece muy importante porque entonces en eso no hay de ideas una persona que estudia puede trabajar también en paralelo madres solteras y demás puede tener diferentes mezclas correcto de acuerdo de hecho pues algo que 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 es que es está muy claro en la ley es por ejemplo las jornadas partidas para las personas que están trabajando en casa es les viene muy bien y y también se están inside pero pues con unas implicaciones económicas diferentes pero también o sea creo que somos muy flexibles en esa oferta que estamos entregando para que las personas trabajen en la y además para para cuidar un flagelo muy importante que la rotación entonces para nosotros es muy importante ahí lo que acabas de decir me abre la puerta a la siguiente pregunta y es la posibilidad de trabajar en casa versus trabajar en el site en las en las operaciones de ustedes cómo cómo funciona el tema de trabajo en casa ese trabajo remoto qué figuras existen no tenemos el desde 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 el año pasado no digamos que ya lo veníamos explorando como una iniciativa y hoy lo que comentaba en mi presentación lo que comentábamos con y bueno hoy tenemos un 60% de las personas trabajando en casa seguramente nos vamos a quedar con un modelo en el futuro con un modelo de alternancia que creo que viene muy bien para todos y seguramente trabajaremos en ese modelo de alternancia unos días en casa otros días trabajando en sede de acuerdo hay muchas personas que están preguntando cómo entrar en contacto con ustedes aquí estamos viendo en ese momento la página web para para pues aplicar a las vacantes hay algún correo a bueno aquí ya está ese es el correo me confirma claro que sí selección punto colombia robo atento puntocom perfecto la siguiente pregunta es sobre el tema de idiomas al ser usted su contact center vi muchos logos algunas empresas nacionales otras extranjeras les pregunto manejan español inglés portugués que qué tipo de idiomas tenemos y tenemos diferentes campañas en donde manejamos portugués en donde tenemos también inglés en diferentes niveles como les presentaba c1 b2 estamos también viendo pues campañas de b1 y todas las campañas también de español que requieren nuestros clientes de argentina chile perú acá en colombia y pues nuestros clientes también que requieren algún nivel de inglés pero si manejamos todos los idiomas y todos nuestros procesos de selección cuando se requiere un idioma se hace 100% en el en el idioma el cual se está pidiendo la vacante que eso garantiza también el cumplimiento del nivel que se pide buenísimo como para para aclarar algunas personas que nos están viendo están familiarizados con este marco común europeo de idiomas cuando tú dices b1 estamos hablando de un intermedio correcto intermedio sí señor es una campaña semibilingües sería el término ese es el término sí señor perfecto y en el caso de portugués qué nivel están pidiendo b2 b2 que ya vendría siendo un intermedio casi que avanzado listo en una una pregunta que nos están haciendo muchos de pronto puede ser un poco difícil de responder pero es el tema de salarios que franjas salariales tendrían ustedes para las diferentes campañas nos puede encontrar algo respecto pues tenemos diferentes ofertas porque acá tú ves en niveles operativos y tácticos y y pues lanzar un número acá sería sería de pronto generar una expectativa o baja o alta y preferimos pues que cuando se postulen les damos la oferta completa lo cierto es que si todo es directo con contratación con todas las prestaciones de ley y bueno y todo y muchos cargos tienen también la parte fija y la parte variable en función a su desempeño eso es también muy importante aclararlo cual me escucha si vos tenemos ya que creo que fue a mí que se me quedó ese mal bueno te veíamos aquí ya casi alcanza en shock porque se me fue el interés pero bueno ya ya volvió les quería hacer la siguiente pregunta y es sobre el tema incluyente en alguna restricción a nivel de edad el género minorías algo al respecto para nada sea ivón fue muy enfática en el tema de perfil en el tema de requisitos pero para nosotros pues te puedo decir que tenemos todo todo el tema personas mayores de edad personas afros pues como lo vieron en la en lo que comentaba yo del tema de equipo somos aliados pero así del gobierno y de las instituciones de muchas de muchas iniciativas de inclusión en el tema de discapacidad no para nada o sea para nosotros y hemos marcado en algunos programas en todo el proceso sea no es solamente la parte de seleccionar personas de este grupo sino hacer un proceso y un cambio cultural también para para poder incluirlos porque es que desde desde las mismas personas que se sienten incluidas hay que hacer ese cambio entonces no pasa solamente por seleccionarlas pasa desde el momento en que tú lanzas la vacante desde el momento en que tú ingresas desde el momento en que tú trabajas acá con tus líderes hasta el momento en que tú te retiras de la compañía o sea todos los procesos antes durante y después de que la persona está tiene que el modelo incluyente tiene que tiene que trabajarse y en eso nos en eso nos hemos preocupado los últimos años perfecto me gusta eso y quiero y quiero repetirlo otra vez porque veo que si bien ya lo conversamos siguen preguntando lo mismo y es uno no es el prerequisito del inglés hay campañas tanto en español como semibilingües bilingües y esas bilingües no sólo con inglés sino también portugués y dos a nivel de edad no hay ninguna restricción ni edad ni de género ni de minoría ni absolutamente era decir una política totalmente incluyente hay una pregunta muy técnica pero me parece muy interesante y es si la persona está reportada en data crédito afecta en algo su proceso de aplicabilidad de aplicación no no nosotros tenemos campañas financieras que como requisito algunos la piden pero la mayoría de nuestras campañas no pedir no solicitan esa validación entonces tenemos un porcentaje muy alto de vacantes en donde no requieren este esta validación de alta crédito entonces bienvenidos los que tengan su reporte porque lo que validamos es que tenga las competencias y las habilidades dentro del rol ok perfecto una cosa que me llamó la atención de la presentación de ustedes y es cuando uno piensa en contact centers en bp o siempre se habla de números muy grandes pero son básicamente agentes pero en el caso de ustedes mostraron no solo agentes sino posiciones en áreas transversales de la compañía pudiéramos tal vez repetir esa información nos pueden volver a contar esas otras vacantes adicionales a los agentes claro 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 que si nosotros tenemos vacantes no solamente la de los asesores sino también del staff que son los supervisores que tenemos van 20 vacantes activas de los diferentes roles de servicio de ventas bilingües tenemos también analistas de calidad y es informadores también 10 vacantes en este momento que pues se van sumando cada cada semana pero en ese momento estamos buscando todos los perfiles también de tecnología diferentes perfiles de gente de ingenieros de tecnología como tal de workforce que todos son data marcha los de tiempo real bueno todos los perfiles que se requieran y también tenemos vacantes comerciales y cargos de coordinación operativa y demás entonces tenemos diferentes vacantes en estructura en operación y también todas las áreas de apoyo donde requieren también algún tipo de perfil también de analistas de selección de reclutadores entonces tenemos una una cantidad de vacantes entre todos los roles que permite también a que todos se postulen y puedan ver también los diferentes perfiles que buscamos y en algunas campañas también buscamos personas sin experiencia entonces eso nos abre la posibilidad de que se postulen todos esto me parece muy interesante y quiero volver a repetirlo porque vuelvo insisto constantemente nos hacen esa pregunta entonces uno atento no necesariamente exige como prerequisito un alto nivel de inglés hay campañas en español bilingües dos no solamente son vacantes para contact center sino también para el área de tecnología y para todas las áreas transversales de la compañía entonces mencionas en un mercadeo coordinadores ventas administrativos etcétera 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 entonces pues bueno creo que estamos un poquito volados del tiempo me gustaría seguir haciéndoles preguntas pero pero creo que ya lo más importante y lo lo más relevante quedó puesto sobre la mesa alguna palabra pilar y vos que quisieran para un par de palabras para cerrar para despedirnos de la audiencia no sencillamente gracias y gracias al equipo de inves y gracias a todas las personas que hoy nos escuchan que se conectan de verdad que se postulen los invitamos y ojalá puedan hacer parte de este gran team atento y yo también pues invitarlos a pertenecer a esta gran familia hay vacantes para todos y lo que buscamos es también que ustedes se proyecten y hagan su calidad de vida aquí con nosotros que acá los apoyamos y pues también queremos que todos pertenezcan a esta gran familia que es atento fabuloso mil y mil gracias nuevamente pilar y bueno a las dos aquí ya vieron ustedes tanto el correo electrónico al cual pueden mandar las hojas de vida como la página web para que apliquen directamente a las vacantes de atento un fuerte abrazo que tenga muy buena tarde gracias